Música Nosotros hemos instalado este equipo que es un equipo que toma los rayos y sensibiliza a esta situación y transforma cual si fuese un semáforo pero acá en este caso lo hemos denominado solmáforo diciendo cuando estamos con la mayor o la menor exposición de los rayos UV Como tú puedes ver ahora está prendida la parte alta que te dice que la radiación es extrema Esto nos lleva a chequear con la cartilla donde tú puedes ver las recomendaciones que estamos dando para los ciudadanos Y a esta hora con este tipo de radiación lo que se pretende es que se evite tomar el sol hay que ponerse por debajo de las sombrías usar gorros, sombreros y no estar en una exposición abierta porque esta es la hora donde los rayos UV que son generadores en muchos casos de distintos cánceres a la piel es el momento más agresivo de los rayos Yo creo que hay que ser conscientes de que la radiación ha cambiado y que lo que antes era una práctica de exponerse al sol muy bien cotizada hoy en día tiene que cambiar esa manera de estar disfrutando de un día de calle hay que ser conscientes de que eso nos puede generar algunas consecuencias de la cría ¿Quiénes son las poblaciones más vulnerables? los niños y los adolescentes entonces la finalidad es tener este solmáforo aquí en la playa además vamos a poner dos más uno en el parque Kennedy y otro en la zona alta de los malecones es para generar conciencia de la gente lo que queremos es que las personas se protejan de la radiación UV hay que usar también bloqueador, hay que usar también gorros hay que usar anteojos porque la radiación UV también afecta a la vista hay algunas comprobadas situaciones de catarata producto de sobredisposición a los rayos UV entonces hay que ser conscientes de estas cosas y tomar las precauciones lo que quiere la Municipalidad de Miraflores es la generación de conciencia y además dar un servicio a la comunidad con este tipo de elementos si sigue subiendo la radiación estamos en una situación media, alta, peligrosa o extrema fíjate acá se ha puesto piel blanca y piel trigueña hay que tomar conciencia que estos son niveles que van afectando de distinta manera a cada persona sin embargo hay que ser cuidadosos y si hay que, yo diría, tomar conciencia esto nos sirve, esta cantidad de colores para la toma de conciencia y como te decía hace un momento esto no solamente lo hemos puesto acá sino que lo vamos a poner en la zona alta y en el parque de Meditamín este es el primer semáforo del país pero lo queremos seguir replicando y es un servicio a los miraflorinos y no miraflorinos que llegan aquí a la calle y no miraflorinos que llegan aquí a la calle y no miraflorinos que llegan aquí a la calle